Hola, ¿cómo estás? Hoy te voy a enseñar a hacer este lindo gorro de chef. Para esto vas a necesitar una tira de cartulina. Esta debe medir el 10 metros de la cabeza del niño o de la persona que va a usar el gorro y 10 centímetros hacia arriba. También vas a necesitar un pliego de papel seda y cinta pegada. Lo primero que vamos a hacer será rizar uno de los extremos del papel seda. Con mucho cuidado porque este papel es un poquito delicado, entonces vamos a hacerle varios pliegues hasta que terminemos, hasta que lleguemos al otro extremo. Luego vamos a hacer una marquita en la tira de cartulina que nos señale cuál es la mitad. Las especies se 1977 y ahora truñamos además de que lleguemos a hacer un poco profesional justo. Las tira de cartulina que nos escúchame la zona puedes tener tres horas y el mérito que nos da viviendo. simplemente la señalamos y pegarlo con cinta o si te crea más fácil con cordón no importa. Ahora unimos los dos extremos de la cartulina para continuar pegando el papel por todo el contorno. Gracias por ver el video. 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 Espero que les haya gustado muchísimo el video, que lo practiquen y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chau!